Amigos, ¿cómo están? Bueno, fui nominado para este reto de las 25 flexiones que se trabajan en casa. Bueno, esto, ¿cierto? Con esta campaña para fomentar, para ayudar, ¿cierto? A todas las personas que de alguna u otra manera no lo están pasando bien en sus casas. Recordemos que estamos en una cuarentena, ¿cierto? En donde los índices de estrés, los índices de ansiedad aumentan un poquito. Así que la idea de esta cadena es justamente fomentar un poco el deporte como para evitar estas consecuencias que acabo de nombrar. Hola, fui nominado por dos profesores, por el profesor Tomás Vázquez y por la profesora Norma. Muy buenos amigos y muy buenos profesores, así que les agradezco haberme nominado. Así que también me corresponde a mí nominar a alguien para que se sume a este reto de las 25 flexiones que las podemos trabajar en casa. Así que mi nominada esta vez es una profesora, la señorita Carla Molina. Así que te nomino, Carla, para que te unas al reto. Así que vamos a partir con las 25 flexiones de brazo. Vamos a iniciar este reto. Vamos a ir contando. Uno, dos, tres, cuatro. Veinticuatro y veinticinco. Costó, pero salieron las 25 flexiones. Así que Carla está nominada y nos vamos a seguir viendo en los demás días. Así que un saludo, chiquillos. Que estén bien.